Por mi modo de vestir, saben que soy sabanero Porque llevo mi mochila, mi sabarta y mi sombrero Yo recorro mi región, de mi patria colombiana Con cultura y recreación, yo vengo de la sabana Una cosa es ser corroncho y otra cosa es ser auténtico Señoras y señores, sean todos ustedes bienvenidos a este fascinante tema de la corronchomanía En voz populi, de correría Según el diccionario de la Real Academia Española El término corroncho tiene varias acecciones En Venezuela es un adjetivo que significa tardo o lento En Colombia, recio, áspero Entonces el concepto de corroncho para mi Es aquella persona ordinaria, mal hablada Que trata de decir las palabras castellanas de otra manera Inclusive exagerándolas como no habla el costeño Porque el costeño tiene su dialecto Pero no un dialecto tan rústico y tan burdo Como se trata de expresar ese concepto de corroncho Corroncho es una persona de bajo nivel cultural Que se caracteriza fundamentalmente porque su modo de andar Su modo de vestir Su modo de hablar Sus gestos Son totalmente diferentes a cualquier otra persona Para mi la palabra corroncho Es una palabra civilizada Para otros no Fíjate El corroncho Es un pez de río Es un pez ordinario Maluco Feo Entonces por eso A nosotros nos engancharon El corroncho Porque hay muchas personas que creen Que el corroncho es ese tipo El ordinario Que andan a banca Que Que es vulgar Entonces en la ciudad A nosotros nos dicen corroncho Pero resulta de que los de la ciudad Son más corronchos que nosotros los de pueblo Juan Gosaín En un artículo Él Explicaba eso precisamente Donde decía Juan Gosaín De que El corroncho Es una persona Decente Y que cuando el corroncho Se civiliza Es menos corroncho Que los otros Que creen que no son corronchos Según el corronchólogo Y escritor costeño David Sánchez Juliao El diccionario apenas se aproxima Al real significado De la sesión colombiana Se podría decir tal vez Que el corroncho Es aquel individuo rural Que por auténtico Se siente incapaz De asimilar Los marcos conceptuales Y las tecnologías occidentales Y por ello Aparece como tardo Lento Torpe Y áspero Frente a quienes Definitivamente Ante la avalancha Del entreguismo cultural Han sido capaces De perder La autenticidad Alguien definió Lo auténtico O lo idéntico Como lo más parecido A sí mismo Y eso Cabalmente Es el corroncho Según Sánchez Juliao En su artículo Quienes son los corronchos La única esperanza Para una Colombia Que sea ella misma Que se parezca A sí misma Que sea auténtica Uno de esos corronchos Auténticos Que se identifican Con esa manera De ser Y que no adoptan Posturas falsas Es el compositor Sabanero Hernán Villa Ortega Un hombre jocoso Divertido Y genial Quien lleva esa condición Como una imprompta Desde la cuna Parrandero Y dicharachero Villa hace De la amistad Una fiesta Y cuando huele Una parranda La garganta Le hace como sapo En tomatera Cálcula tú que ya Aquí donde estoy No me repugan Un trago Ya me quiero enganchar Ya quiero coger tirantes Que el galillo Me hace como sapo En tomatera Hernán Villa Amante de la yuca Consuero Fue uno de los primeros Compositores En descubrir Las bondades Del cerro de Maco En su tema Cuna de Landero Tierra de la Maca Cuna de Landero Te voy a cantar Para que no digan Que un san asintero No sabe expresar Hay tierra de la Maca Cuna de Landero Te voy a cantar Para que no digan Que un san asintero No sabe expresar Todos los encantos De una tierra santa Y un cielo divino Donde bailan gaita Y se toca la cumbia Eso lo sentimos A raíz de esa problemática Social que había No solamente en Colombia Sino en el mundo Porque ustedes se acuerdan Que anteriormente Que le decían corroncho Eso había gente Hasta que se mataban Con otros Esa era la ofensa Más grande del mundo Yo me puse a analizar Esa situación Esa problemática social Y dije Voy a hacer una canción Al corroncho Entonces comencé A hacer la canción Y me salió muy bien Porque la gente La recibió Con el toque folclórico Ese que yo le puse Y gracias a Dios Fue a caer En manos De Alfredo Gutiérrez Quien le hizo Una interpretación Magistral La internacionalizó Oites Entonces Ya la gente Como oía Esa canción Entonces Se fueron acostumbrando De que hoy en día Ya calcula Hoy en día Ya todo el mundo Quiere ese corroncho Los corronchos Andan por todas partes Y calientan el país En el sur de Cincelejo Perseguido por los niños Hallamos a Zavalcristo Méndez Salcedo Quien se define como Un corroncho Ciento por cien Corroncho aquí Enrique Díaz Mi persona Yo soy Yo mi sabanero No lo dejo de golpear Méndez Salcedo Primo hermano Del compositor Rubén Darío Salcedo Es especialista En cuentos de corronchos Especialmente Los que tienen que ver Con el acordeonero Sabanero Ya fallecido Víctor Parra Bueno Resulta que el compadre Parra Era el líder del beque En un tiempo de elecciones Y le hizo campaña En Monospina Y en el beque Hay 300 habitantes Y fueron 300 votos Que sacó en Monospina Y entonces Por agradecimiento Apenas Se posicionó Fue al beque A ver Cuál era La necesidad más urgente Que tenía el beque Para enseguida Hacerle lo que Lo necesario Que necesitaran Hay un pueblo Que no tenía No tenía pavimento No tenía agua No tenía luz No tenía alcantarillado Ni colegio Ni nada Y el pueblo sorprendido Como los cogió así Desprevenidamente No encontraban que pedir Y Dice El copeparri Dice Mire doctor Aquí lo que estamos Necesitando urgentemente Es una iglesia Porque aquí hay muchos Pelados más criados En medio de la tertulia De la tarde Rubén Darío Salcedo Se declara igualmente Corroncho Y como a las 8 de la noche Pues estábamos varados En la misma La apartada De Yapel Entonces en aquella época En el año 55 No se encontraban carros Pues yo vi un señor allá Que estaba comiendo Con un acordeón en la mano Y me la cerquí Y era Leo Durán Copa Leo Y dijo Copa Rubén Hombre Aquí varado Hombre copa Entonces vamos a coger Un carro entre los dos Y lo partimos entre los dos Bueno está bien Yo monté mis músicos Y él montó los músicos Pero yo Cuando Alejo Montalante Yo no me di cuenta De que antes Los huevos Eran empacados En hojas De Cascarones 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 de maíz Cuenta lo que hace Ya vea Una vaina Tan Tan sagrada Pues que me dieron a mí Que se lo tenía que llevar A la mujer mía Ya a Rubén Me estrigó los huevos Obstamólogos Asociados de la Costa Con lo último en tecnología Líderes del sector En Cincelejo Mundo Copias Un mundo de productos Y servicios Venta y arrendamiento De fotocopiadoras Y equipos de oficina Insumos Repuestos Y papelería en general Centro de impresión digital Y transcripciones Centro de copiado Sala de exhibición Mantenimiento De fotocopiadoras Y multifuncionales Recarga láser E inyecto Drogas Medellín Medicamentos de calidad A los mejores precios Computadores L y F Lo mejor en tecnología Tenemos computadores Suministros Impresoras Partes Portátiles Videomins Redes Y cámaras de seguridad Computadores L y F Interaseo S.A. E.S.P. Apoyamos un medio ambiente saludable En las sabanas y el Caribe Gráficas de Leo Nos encontramos ubicados En la calle 32 Número 16 B32 Avenida Alfonso López Teléfonos 280-7938 281-2721 Consultorio Odontológico Especialista Resaltando La sonrisa De nuestra tierra Ser creativos limitada Su buena imagen en los medios La primera empresa audiovisual de Sucre Celustar Variedad y calidad en accesorios para tu celular Somos los primeros en el gran centro del parque de Cincelejo Mundo copias Un mundo de productos y servicios Vente y arrendamiento de fotocopiadoras y equipos de oficina Insumos, repuestos y papelería en general Centro de impresión digital y transcripciones Centro de copiado Sala de exhibición Mantenimiento de fotocopiadoras y multifuncionales Recarga láser e injet En el marco del XX Festival del Burro Realizado recientemente en San Antero Se reunieron varios escritores colombianos Con ellos quisimos tratar este tema del corroncho Lo cierto es que los corronchos no son una clase con conciencia de tal Ni nunca el corroncho reconoce y se acepta como corroncho El término ha sido inventado Con implicaciones despectivas y peyorativas Por una clase que se cree superior Una clase costeña o cachaca Que desde luego es donde el término y concepto juega Yo no sé para el resto del colombiano que será el corroncho Para mí el corroncho es una palabra ya un poco en desuso En el interior, en Bogotá Hubo un tiempo que se utilizaba mucho Para designar a ese tipo de persona de la costa Que se llevaba sus costumbres a Bogotá Por ejemplo, esa gente que saca el carro Y pone el equipo de sonido a todo volumen En una esquina de las calles de Bogotá Es un tipo como de persona que uno llama corroncho Y no especifica una clase social Cualquiera podría ser corroncho Una persona de una clase social alta O una clase social media o popular Según Sánchez Juliao Esa clase burgués, terrateniente Que ubica a dos pasos su árbol genealógico A algunos parientes que han sido eso, corronchos Así, el que esa clase invente y eche a rodar Los llamados chistes de corronchos Y cuentos de corronchos Significa que siente latir muy cerca A sus espaldas Su ancestro de corronchidad Que quiere negar a toda costa Hombre, resulta que a Enrique a ella siempre le gusta andar con Con chicas alegres Chicas plásticas Chicas plásticas Y entonces El maestro Enrique Siempre Gocharaquero era mi persona Y el cajero Joche 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 Álvarez Entonces Eran los que le buscábamos a las mujeres Porque él se quedaba borracho en la residencia Y un día le llevé una viejona gorda No encontré más nada Y le llevé una viejona gorda Y dije yo para mí Caramba, Enrique tendrá el valor de acostarse con Con esa gorda Y se acostó Enrique con la gorda Durmió toda la noche con ella Y el siguiente día que se fue la gorda Le digo yo al compa Enrique O compa Enrique Usted no le tiene miedo al SIDA Dice compa El SIDA no existe compa Además El hombre que come pescado No le da mala enfermedad Y el SIDA se lo inventaron Fue las mujeres Las mujeres de los ricos Para que no fueran los maridos Los cabaret Y esa negación Se hace mediante la burla De aquellos que aún no han sido Capaces de trascender Su mentalidad campesina Sus marcos naturales geográficos Conceptuales Y culturales Cuando yo esté en Barranquilla Parapam Tararán Gozando mi carnaval Taratán Tararán Voy a andar por las orillas Taratán Taratán No me vayan a pisar Taratán Taratán Zapatos no puedo usar Tengo la pata muy ancha Orgulloso voy a estrenar Mi bonito par de abarca Orgulloso voy a estrenar Mi bonito par de abarca Llevo chaqueta Llevo corbata Dueño de fiesta No me rechazan Llevo un calabazo ñeque Y un ciento de tabaco Me meto en club que petricho Para afuera los sapos Llevo un calabazo ñeque Y un ciento de tabaco Me meto en club que petricho Para afuera los sapos ¿Cuál es el que le hiciste eso? Eso se le dice Por lo que me han hablado a mí De cinturón ancho El rico ese de Corozal Que iba a Barranquilla en abarca Que no lo dejaban entrar Al club Porque iban a abarca Pero llevaba chaqueta con bata Pero como iban a abarca No lo dejaban entrar Y entonces dijo ¿Cuánto vale el club este Para comprarlo con tipo entero? Según David Sánchez Juliao Quien echa cuentos o chistes De corronchos Creyendo hacer la burla Y la caricatura del hombre Auténtico latinoamericano Hace su apología Escritores como Gustavo Bolívar Moreno Autor del libro Sin tetas No hay paraíso Guido Tamayo Gustavo Reyes Federico Díaz Granados Echaron un vistazo a este concepto Que hoy se ha desmitificado El corroncho es la manera Peyorativa con que Los costeños se refieren A la gente del interior Especialmente a los A los bogotanos No sé si estoy equivocado Y viceversa Y viceversa exactamente Tan corroncho Sí, 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 tan corroncho Bueno, la palabra corroncho Yo creo que Ha sido Muy degenerada Por el uso Peyorativo Y despectivo Con el que Hacia Sobre todo hacia el interior De la costa Se Le puede Entender Yo creo Por el contrario Que El corroncho Se parte del Imaginerío Colombiano No hay nada Que se parezca más Al país Que lo que Podríamos entender Por un corroncho O sea Es una cosa Muy auténtica Es una cosa Muy Arraigada Sobre todo En la región En la región Caribe Pero es una cosa Auténtica Y en esa medida Considero Que más que Sea una cosa Peyorativa Deberíamos Entenderlo Como Una Casi como Un arquetipo De la personalidad Del colombiano Es que El corroncho Según yo lo interpreto Como cachaco El corroncho Es un costeño Ordinario No Para mi El corroncho No es cualquier costeño Pero ese corroncho Existe en toda Colombia Con otros nombres ¿Usted ya le dice ¿Cómo? Un corroncho Puede ser un tipo Raspa O lobo O una cosa de esas Existe en todas partes Para algunos de ellos La corronchización Del país No es un problema Tan grave Como la Traquetización De algunas sociedades Menos parranderas Que la costeña Mira Te voy a decir una cosa Yo Puedo hablar Del territorio Que conozco Que es Bogotá Siempre he pensado Que Creo No lo sé estadísticamente Pero lo siento así Que la ciudad Más Más grande De la costa Después de Barranquilla Es Bogotá Si eso es Corronchizarse Entonces Pero tú vas a Bogotá Y la cantidad De costeños Que hay De toda la región Caribe Es impresionante En toda la ciudad Y es una ciudad De 8 millones De habitantes Muy extensa Pero no encuentro El costeño Al sur Al oriente Al occidente En el norte En el norte De manera que No sé Me parece Que Si es así Como lo vemos Si Seguramente Sobre todo En el interior Te hablo Como desde Desde lo que yo puedo Observar Y ver En Bogotá Yo creo que hay dos cosas Que han sido fundamentales Para desmitificar esto Uno La intronización Del vallenato Así llegue Lo que llaman ahora El paseo romántico O el vallenato comercial O lo que yo llamaría El porno Vallenato Independiente de eso Yo creo que Que la presencia fuerte O sea que Uno escuche En los principales sitios De Bogotá Que se escucha Vallenato Que de igual manera Crecen los lugares De vallenato Que de igual manera La obra de García Márquez Es una obra Reconocida Recomendada Y leída Ya pues Por su aceptación universal Y que de una otra manera La cultura caribe Cada día Se ha ido Intronizando más Por pura inercia El mito del corroncho Ha ido bajando un poco Además hay otra cosa La traquetización De Colombia Ha hecho que Que se desvíe más Esa estética Del mal gusto Hacia lo Hacia lo traqueto Hacia Hacia lo mafioso Como estética Del mal gusto Dejando prácticamente Lo que entendíamos Como una estética De lo corroncho En otro plano O en otro nivel En esta medida Si considero Que se ha desmitificado Y que En el interior Del país Cada vez Hay una huella Más honda Del Caribe En todas sus facetas Desde las facetas De los grandes escritores De su gran cultura De su gran música De su gran folclor Como de una estética Que podríamos entender Como lo corroncho Ophthalmólogos Asociados de la Costa Con lo último En tecnología Líderes del sector En Cincelejo Mundo Copias Un mundo de productos Y servicios Venta y arrendamiento De fotocopiadoras Y equipos de oficina Insumos Repuestos Y papelería en general Centro de impresión Digital y transcripciones Centro de copiado Sala de exhibición Mantenimiento De fotocopiadoras Y multifuncionales Recarga Láser E inyecto Drogas Medellín Medicamentos de calidad A los mejores precios Computadores LIF Lo mejor en tecnología Tenemos computadores Suministros Impresoras Partes Portátiles Videobins Redes Y cámaras de seguridad Computadores LIF Interaseo S.A. ESP Apoyamos un medio ambiente saludable En las sabanas y el Caribe Gráficas de Leo Nos encontramos ubicados En la calle 32 Número 16 B32 Avenida Alfonso López Teléfonos 280-79-38 281-2721 Consultorio Odontológico Especialista Resaltando La sonrisa De nuestra tierra Ser creativo Es limitada Su buena imagen En los medios La primera empresa Audiovisual De Sucre Celustar Variedad y calidad En accesorios Para tu celular Somos los primeros En el gran centro El parque De Cincelejo Mundo copias Un mundo de productos Y servicios 20 y arrendamiento De fotocopiadoras Y equipos de oficina Insumos Repuestos Y papelería en general Centro de impresión digital Y transcripciones Centro de copiado Sala de exhibición Mantenimiento de fotocopiadoras Y multifuncionales Recarga láser E injet Para Gustavo Bolívar Moreno Que alguna vez fue catalogado De corroncho Por tararear vallenatos La erupción De esta música A nivel nacional Puede decir Que es un hecho irrefutable De que Colombia Se costenizó Los costeños Ya invadieron todo Su alegría El folclor costeño Ha triunfado A través de Carlos Vives Con todo La nueva ola Del vallenato Se terminó De inundar Esta parte Del interior Que no había Alcanzado A digamos A volver el vallenato Como música propia Como su propia música Y uno lo nota En los conciertos Cuando se presenta Algún cantante vallenato En Bogotá Hay un lleno total Me cuentan Que en Cali Cali y Bucaramanga Pueden ser Las ciudades Donde más se escucha El vallenato Después de la costa Aurelio Gómez Jiménez Uno de los radioperistas Más veteranos De Cincelejo Tiene una percepción Muy especial Sobre el corroncho El que recrea Con un personaje Ranial De nombre Juancho Oviedo Bueno yo tengo Un personaje Que siempre recuerdo Porque ha sido Mi compañero De andanzas Sobre todo Ernesto Del folclor Juan Aníbal Oviedo Él vive en un pueblito Corregimiento De Borosal Que se llama El Mamón Y una de esas anécdotas De Juancho En las que él Demuestra que sigue siendo Ese clásico corroncho De nuestra querida tierra Es aquel Que una vez le pregunto yo Juancho Y De que murió El compadre Jesús María Contreras Y él me dice Con ese desparpajo Y esa filosofía popular Que lo caracteriza Compadre Uremio El compadre Jesús María Murió de una enfermedad Que uno le da En el estógano Yo que es eso Juancho Si yo me da en el estógano Será en el estómago Y dice Bueno Esa enfermedad Que se llama Úrsula gastrítica Y yo Juancho Más bien no será Úrsula gastrítica Y dice Esa misma Pero me entendió Si o no En Cincelejo Donde surgen personajes Tan picarescos Como Remanga O la historia De Bin Laden En Paseo Sabanero El joven acordeonista William Torres Se ha especializado En las imitaciones Del maestro Enrique Díaz Una vez llegó Enrique Díaz A un hotel En Barranquilla Un hotel cinco estrellas Iba a tocar Una parranda El día siguiente A un rico Y el rico Le reservó Habitación En un hotel Cinco estrellas En Barranquilla Pero Enrique Estaba tocando En el día El sábado La parranda Era el domingo Y se metió Como a las 10 de la noche Al hotel Cuando llegó Le dijo A la recepcionista Buenas noches Esta niña Como se va sintiendo Como se va sintiendo Le dice la muchacha A la orden Dice yo soy Enrique Díaz Ah el maestro Enrique Díaz Se lo buscó Llamó A los botones A los auxiliares Le cogieron las maletas Le la metieron A la habitación Y la muchacha Como era el maestro Enrique Díaz Lo acompañó A la habitación Cuando llegó El maestro A la habitación Se quedó parado Le dijo La muchacha Pero entre maestro Dice no No Yo no me quedo aquí Y le dice la muchacha Y por qué maestro Porque Porque no hay abanico Yo no sé dormir Sin abanico Le dijo la muchacha No maestro Es que acá No se utiliza abanico Acá es puro aire acondicionado Dice menos Ay por qué maestro Que yo no sé manejar Esa jodida Dice no maestro Venga Como era una muchacha Lo comenzó a pechichar Venga venga Yo le enseño Cómo se maneja Y fue al aire acondicionado Y le dijo Mire Usted gira esta perillita Toda a la derecha Y es como si estuviera En Bogotá No No tiene más Que explicarle Eso no tiene más Explicación La muchacha salió De la habitación Y el maestro Como iba cansado Apenas cerró la puerta Le giró toda la perilla Al máximo A la derecha Como la muchacha Le había dicho Y se acostó Cuando eran como Las dos de la mañana Se estaba congelando Enrique Día Era tanto el frío Que ya se había echado La sábana Colchón Y toda esa vaina Se la había echado encima Y comenzó Comenzó a llamar A la muchacha Otra niña Otra niña Otra niña Otra niña Otra niña Y cuando llegó La muchacha Le metió la llave A la puerta Y dijo A la orden A la orden Y dijo Pásenmelo Para magangue El día El día que comprendamos Que todos En este país O al menos En la costa Somos corronchos Se habrá dado Un gran paso Hacia la liberación Cultural Yo le propuse A David Sánchez Juliado De llevar a cabo En Cartagena O en cualquier otra parte El primer congreso Nacional De corronchos A David Le pareció La idea Le pareció muy buena Entonces estamos Estamos trabajando En eso Con Alberto Salcedo Y otros periodistas Juan González También está muy interesado En eso Para llevar a cabo El primer congreso Mundial De corronchos Y corronchólogos Oíste Entonces Cuando terminamos La ¿Por qué mundial? Porque cuando terminamos La conferencia En el Sena Una señora Me preguntó Por mi correo electrónico Entonces yo le dije Bueno Mi correo electrónico Es el corroncho Punto con Arroba Homemail Punto con Algo así Punto El corroncho 3 Entonces A David Sánchez Le llamó La atención Cuando le dije Que el corroncho 3 Entonces yo le expliqué Que cuando Yo abrí mi correo El sistema No me rechazó Me lo rechazó Dijo que a mí Me tocaba El corroncho 3 ¿Por qué? Porque delante de mí Habían ya dos corronchos Primero que yo Entonces Él me preguntó ¿Quiénes eran esos corronchos? Digo Estaba el papa Y estaba el presidente De Estados Unidos Entonces cuando Cuando yo le dije así David Sánchez Que es un talento No es nacional Es el congreso A nivel mundial Así que todos Ustedes están invitados Porque es que todos Somos corronchos Porque es que yo le decía Y le digo a todo mundo El corroncho no es ignorante No El corroncho es el que ignora algo Y como todos ignoramos algo Entonces pues precisamente Todos somos corronchos Amables televidentes Esperamos que este recorrido Por este tema fascinante De la corronchería Haya sido del agrado De todos ustedes El próximo sábado Estaremos haciendo un balance De lo que fue La vigésima versión Del festival del burro En San Antero Hasta entonces ¡Gracias!